¡Suscríbete al canal! Estamos en la cancha de Xabol. Va a ser el debut, por ejemplo, para Julio y para Naomi, quienes por primera vez van a estar en esta cancha. Y la partida del día de hoy será a cinco puntos. Cada punto equivale a dos goles para un equipo. Antes de hablar de la dinámica y de las reglas, ustedes quieren saber que está en juego. Va a disfrutar, bien sea en la fortaleza o en la cabaña, de una experiencia italiana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao! Ahora, ¿de qué va esta experiencia italiana? Van a tener una instructora que les va a enseñar a hablar italiano. ¡Wow! Y van a tener además una noche de música italiana, de comida italiana, de vino italiano. ¡Para que la pasen espectacular! Si alguno va a hablar italiano, va a ser la oportunidad para que refuercen el idioma. Y además es importante destacar que habrá partidos entre hombres, entre mujeres y también entre equipos mixtos. Cada dos goles será el equivalente a un punto. Saltarán los equipos, empezarán a jugar y cuando sumen un punto, alternarán los equipos. Reglas básicas. Quien tiene la pelota no se puede mover, se pueden mover los posibles receptores. Deben pasar la pelota para poder marcar un gol, anotar un gol. Deben completar tres pases sin ningún tipo de interferencia del equipo contrario. Pueden apoyarse en los tableros, pueden apoyarse en las bases. Es decir, si tienen los tres pases, pueden hacerse un autopase en cualquiera de las paredes. Va a contar como pase, no va a ser interrumpido el ciclo de los tres pases. Ya saben los equipos que van a participar. Así que mucho éxito, muchachos. ¡Y que continúe el Hexatlón! ¡Listos para esta primera batalla por los famosos Fernando, Ramiro y Neidi! Por los contendientes Julio, Emanuel y Elías. ¡En juego! La experiencia italiana. Tommy Ramos, recuerden. Ausente el día de hoy por precaución médica. Emanuel tiene la pelota, ya están los tres pases, pero intercepta Fernando. Lozada, dos van a la marca. Ramiro, Lozada. Arrímale, arrímale ahí. Buscando compañía, Fernando Lozada. Elías tirado lo está marcando. Le falta un solo pase para poder anotar el gol. Posesión para los famosos. Uno, dos, tres. Lozada para Neid. Se avientan los dos. Aquí hay rudeza, la de Ramiro y la de Emanuel. Fernando, neighbor halter. Ya tienen los tres pases. Fernando Lozada. Elías. Uno. ¡Aplátano! ¡Aplátano! ¡Se movió antes! ¡Aplátano! Pelota para Emanuel. ¿Cuántas rudezas se está viendo? ¡Tiempo, tiempo! Ya están dos pases. Tercer pase. ¡Ahí está ya! ¡Ata atrás! ¡Aplátano! ¡Prende, prende! Posesión para los contendientes. ¡Desmárcate y busca el nuevo! ¡Pasa de la plata y cuando te vayas! ¡A un lado! ¡Fascora del programa! ¡Nate! Nueva posesión para los famosos. Ramiro. ¡Burghalter! ¡Nate para Fernando! Pero elías la robó. ¡Un pase! Uno, dos El rebote lo tiene Fernando Lozaga adentro Primer gol del partido para los famosos Un gol a cero Contendientes, dos pases, le falta uno Elías busca la marca, Manuel la tiene, puede venir el empate No señor, Nate Burkhalter se queda con el rebote Fernando Lozaga Otra vez para el vikingo Ramiro Nate Vaya partida aparatosa, Lozaga buscando a Nate Ahí está Ramiro ¡Oh, adentro! Dos goles a cero Y un punto a cero, se van arriba los famosos ¡Sí, sí, famosos! ¡Gracias a los damos! Llegó la hora de las chicas Naomi, Denny y Claudia por las contendientes Alejandra, Nona y Yamilet por las famosas ¡Garan los palos! ¡Vamos! 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 Ahí está la intercepción de Naomi, Alejandra ¡Nona! ¡Excelente espacio! ¡Qué barba! ¡La recibe Alejandra! ¡Ahí está Yamilet! Denny Cayú la roba ¡Claudia! Se abalanza Nona Sacando los codos Alondra González ¡Yamilet! Quédate en detrás, Naomi Quédate con ella Tienes azul, azul ¡Nape! Buscando compañía Yami Nona Falla La pelota la tiene Claudia Naomi Dos, tres Ya pueden marcar ¡Adentro! ¡Un gol a cero para los contendientes! ¡Ahí, ahí! ¡Hace la vega rápido! ¡Venga, se va! ¡Tira! ¡Bien! Posesión para los famosos Uno Nona Le queda un pase a los rojos Ahí está Yamilet Buscando a Alondra González Puede venir en el empate ¡A uno! ¡Adentro! ¡Sí, señor! ¡Un gol a uno! Y quien marque el siguiente gol Se llevará el punto Dos, tres pases Listo Naomi Busca compañía Quédate con ella Exacto Quédate con ella Quédate, quédate Quédate Muévanse No se queden quietos Alejandra Se queda con la pelota No vaya quien dársela Claudia la recibe Pelota atrás para Naomi Falta un pase Para los contendientes Naomi la tiene Lanzó Falló Yami recoge el rebote Se la vuelve a quitar Naomi Posesión para los famosos Para los famosos ¡Más ojo! ¡Más ojo! ¡Lanzó! ¡Lanzó! Está bien, está bien Está bien Dos Tres Azul, eso Descúbrete, Azul Descúbrete, muévete, muévete Ahí está, ahí está Azul, ahí está Azul. Bocó Londra, pelota para Alejandra. A ver si era una Zanora. Bien, no, nada adentro. Dos goles a uno, segundo punto para el Oso Famoso. Sí, Famoso. Azul, eso, descúbrete Azul, descúbrete, muévete, muévete. Ahí está, ahí está Azul, ahí está Azul. Bien, muévete. Ahí está, Nona, bien. ¡Bien! Se reanuda el partido por los contendientes Julio, Chuy e Isaí. Por los famosos Nate, Fernando y Ramiro. La nota dividida la está ganando el equipo de los contendientes. Julio para Chuy, Chuy Almada, la primera que llegaron los contendientes, casi marcan. Ramiro, la marca de Isaí. Nate. Tienen dos pases. Fernando Lozada. Nate. Buena la marca de Julio. Recuerden que Julio jugó Rugby. Nate Burjald. ¡Eh! Adentro, golazo de Nate. ¡Un gol a cero! 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 ¡Nath! ¡Un gol a cero! ¡Nath! Nate, Fernando. Ramiro, para Nate Burkater. Julio lo marca. Lozada, Chuy se queda con ella Uno Segundo pase, Isai Vidal Ney la cortó Ramiro, dos Le queda un pase, no, le quedaba un pase Chuy, Julio Isai, Julio Adentro, que golazo De Julio Un gol a uno en la partida Pase libre para los famosos Carramiro Ahí está Lozada, Chuy lo marca Mucho desgaste para estos tres caballeros rojos Recuerden que Tommy no puede jugar por una lesión Y toda la carga reposa sobre ellos Ahí está Lozada, Chocando Ramiro la tiene ¡Entra! Dos goles a uno para los famosos Trece puntos a cero ¡Vamos a Rojo Fuego! Acércate Ramiro, acércate Ramiro Acércate Ramiro, acércate Ramiro ¡Vamos a los cariños de oro! Aficionados del Hexatron No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Aquí abajo Y si quieren revisar más contenido Y más videos Aquí y aquí los van a encontrar Recuerden Hexatron Estados Unidos De lunes a viernes 976 Centro por Telemundo Y los domingos de eliminación A la misma hora ¡Vamos a Rojo Fuego! ¡Vamos a Rojo Fuego! ¡Vamos a Rojo Fuego!